Hola, ¿cómo estás? Aquí en Ventures cumplimos sueños Aquí en Ventures llegamos a nuestras metas Aquí en Ventures vamos a realizar lo nunca antes pensado Aquí somos el Oprah, el Ellen de los pobres Y el día de hoy vamos a cumplir un sueño más Vamos a comprar todo el menú de KFC Todo el menú de Kentucky Fried Chicken ¡Woohoo! Pollo para ti, pollo para ti, pollo para ti, pollo para todos Como saben, el menú de KFC de México es muy variado Hay muchas salsas y vamos a tratar de comprar las más posibles ¡Vamos! Pollo Estoy lista Pollo Vamos por ello ¡Woohoo! ¡Muy bien muy bien! No puedes tocar nada, no puedes tocar nada El coche es... ¡Es lada! Me robaste mi chiste, te odio Ay, me siento Baja la ventana ¡Ah! 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 Ahí está nuestro coronel Ahí está nuestro coronel ¡Ah! Hemos llegado Lo que vamos a intentar hacer es probar Cada una de las salsas o recetas que tienen aquí, ¿ok? Espero lo logremos Te puedo pedir dos de dos piezas de cada receta Ok, sí, mejor te pido un paquete de ocho piezas con cada una de las recetas Esto es como una cajita feliz, ¿verdad? Sí Bueno, pues elige Bueno, te encargo una que tenga un cruncher Arroz mediano Y un jugo Unos biscuits también Unas que tiras Volcano Y pedimos la Hot Cruji Volcano Como Dios está castigando nuestros pecados allá afuera con muchísimo calor Pedimos un cream ball, que es un postre que tienen aquí Que es como helado con chocolates y caramelo Lo pedimos para comernoslo aquí Y luego ya nos vamos a llevar las cosas Porque si lo sacamos un poquito Se va a derretir horriblemente, ¿ok? Viene en una especie de ovni Un objeto volador no identificado Con una pequeña tapa ovalada Es como una pokebola de comida Lo vamos a quitar con mucho cuidado Y nos prepara Pensé que traía un pelo, pero no Buenas noticias No traigo ¿Qué pedo con esta? Parece espangueti Hay que saber sobre ser un adulto responsable Es que te puedes comer el postre antes de la comida Vean todos los tipos de postres que tienen Pero no es de Dios pedir tanto cono Y salir allá afuera en el infierno Muchas gracias Muchas gracias Llevamos ya como 20 minutos en el mismo semáforo Pero ya tenemos sabalitos Bolis No sé cómo les digan ustedes Gelatinas ¿Cómo les dice esto? Gelatinas Gelatinas Yo les digo sabalitos 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 o bolis Tú sabes a plátano Pensé que era malo No, era plátano, chocolate y fresa No El sabalito como recurso médico En caso de deshidratación Sabalito de fresa Cuidado con el c*** camión ¿Quieres llevarse o no? El de tamarindo Para regresar a nuestra temperatura corporal Ya ni puedo hablar Pues lo logramos amiguitos Fue todo un viacrucis Vamos a empezar a sacar Todo lo que compramos Creo que sí nos rifamos Porque encontramos todo En un solo KFC Así que esperemos Que sí vengan todas las recetas Como lo pedimos Y ahorita lo probamos Estas son todas las cosas que pedimos No te dejes engañar Vienen muchas combinaciones extrañas dentro Hasta hay un postre Ya tengo mucha hambre Ya tenemos todas las combinaciones posibles Aquí están las 5 recetas de KFC Tenemos palomitas Y ahorita lo vamos a abrir todo Este es el unboxing De una de nuestras cajas de contenido Se llama la Big Box Está hecho en México 100% fresco según esto Tenemos la cara de un señor aquí La vamos a abrir lentamente Yo pensaba que iba a ser un iPhone Pero no Es una hamburguesa La vamos a sacar con cuidado Vemos que tiene unas papas No vienen en bolsa Vienen literal ahí en la caja Y esto parece ser Una especie de muffin Aquí tenemos la hamburguesa Que tiene pollo Cebolla Y tomate No se ve nada mal No se ve nada mal Ya tenemos todo nuestro menú aquí con nosotros Tenemos las recetas mexicanas Tenemos palomitas Tenemos hasta churro bites Ensalada Puré Panquecitos Hamburguesitas Que tiras Y arroz puré Tenemos esta que era como una cajita feliz Que nos regañaron Y nos dijeron ¡Es chiquipollo! Así que tenemos una chiquipollo Tenemos este postre Tenemos aquí nuestra caja con piezas de pollo Tenemos todo para comenzar La única pregunta es ¿Están listos para este reto? Al pollo No le importa si estás preparado Cuando llega un pollo a tus manos Te lo comes ¡Vamos a comenzar! Nos acabamos de dar cuenta Que no nos dieron receta secreta Tenemos receta normal Tenemos la que parece ser volcano Tenemos la de barbecue Y tenemos jalapeño Y la secreta Pues es secreta Pero deberían de habernos dado Tenemos unas ketiras de volcano Que debimos haber pedido de varios sabores Pero está bien Está bien las ketiras así Tenemos estos panquecitos Nuestras hamburguesas Tenemos más pollo de aquel lado Ahí tenemos churros Puré Arroz Ensalada Estas son palomitas Aquí tenemos más panquecitos Una refrescante Coca-Cola La idea para la dieta Una de las juezas gastronómicas de la isla Nos está acompañando Una de las expertas en alimentos Aquí en la isla Benchortiana Es Claudia Gracias por la invitación ¡Hola! Y de este lado del estudio Tenemos todos los alimentos Hemos estado pasando hambre por tres días Para poder comer hoy Literal Y que no nos duela la pancita Nos mandaron estos kits especiales Que traen cucharitas, tenedores, tipos de salsa Todo para la supervivencia Todo Bueno, el mío trae tres cucharas Sí, el mío también Muy bien Al parecer solo necesitamos cucharas Ok, muy bien Vamos a comenzar con la ensalada Héctor acaba de decir que no es como su fuerte Es que huele bien feo No, a mí sí me gusta Es que no es ensalada normal ¿De qué es? ¿De col? Es de col Pero tiene como lechita No, sí está rica A mí me encanta de verdad Yo me la puedo comer sola ¿Qué te parece si empezamos con las hamburguesitas? Ok Tú tomas la grande Yo tomo la pequeña Esta venía en un chiquipack Tiene... Ay, esto trae más cebolla que pollo El pepinillo más grande que el pollo ¿Qué onda? A ver, vamos a quitarle la cebolla y el pepinillo Para probar el verdadero sabor Esto neta es como un nugget gigante Vean esto Es un nugget gigante Entre dos panes Pero bueno, vamos a probarlo Aparentemente aquí no es una democracia Es una dictadura Y vale madre lo que yo piense Ok, muy bien Cheers Ahorita las intercambiamos Ok Vamos con las ketiras Que son muy conocidas Parecen camarones del infierno Pero bueno ¿Saben muy bien? Están muy ácidas Ay, la madre ¡Wow! Me pican, güey No me había pasado esto Están ciquitas Están muy ricas Al neta a mí sí me gusta el sabor Están aciditas Son como unas papas preparadas De esas que ¡Claudia! ¡Oh, Dios! Producción Lo que pasa es que Claudia casi no come Picante Bueno, vamos con Las palomitas de pollo Estos son Estos son naturales Ay, bendito Dios No, esos saben deli De esos a veces meto al cine Son como pequeños nuggets Perfectos para aventarlas en las palomitas A mí me encanta el puré Yo nunca festejé acción de gracias Pero siento que Siento que esto sabe Claro, buen clavadito, ¿eh? Una buena combinación Creo que más que una papita ¿Qué onda? Me da mucho coraje Porque veo que lo disfrutas, güey Pero es que yo no puedo de verdad O sea, me sigue ardiendo Pero cuando vaya al baño Para rasgar la boca En rasguiñito El arrocito Ah, el arrocito Hay que ser saludables Viene condimentado Parece couscous Trae unos Microorganismos de zanahoria Literal Unas plantitas ahí No sé si esto es pimiento Pulverizados Pulverizados Está seco de madre Le falta agua No, güey Espérate Todo se soluciona con gravy Ahora sí, pruébalo Para que veas Chef Héctor Grado de la especialidad de cocina Dios no castiga dos veces Está dele, güey Ya me está sudando el bozo Los hombres tenemos bozo O es bigote Pues según yo todos tenemos Todos tenemos bigote Esto es bozo Esta parte Para hombre o mujer Ajá Ah, entonces sí me está sudando el bozo Ajá O me está sudando el bigote Es que tengo bigote No sé si a ustedes les suda más por tener pelo O a mí me sudo más por no tener Pero siempre estoy de qué Ajá Güey, descubriendo cuartos Háganse un lado, perras Ajá Llegó la mamá El protagonista de esta historia El pollito frito De La de necesito que me contestes una cosa ¿Es cierto que a las chicas de verdad les gusta el pollo frito? Sí No me hagas mucho caso Es que yo trago piedras Entonces, o sea Yo no soy una chica convencional Nos fallaron un poquito Sí Porque queríamos receta secreta también Y no nos la dieron Pero entiendo que pedimos demasiadas cosas Y que está difícil Los hubieran visto Eran como hormiguitas así Sí, o sea, neta Nos hicieron un gran paro Toda la orden estaba perfecta Lo único que faltó Pues sí, fue la receta secreta Pero como son ocho piezas Y son cinco recetas Dijeron pues dos de cada una, ¿no? Tenemos de este lado La receta crujiente Es la normal La receta volcano Que es la picante Que ya probamos las que tiras Que esto siento que te va a picar un poco Sí, entonces no lo agarra Tenemos la jalapeño Que es la más jugosa de todas Y tenemos la barbecue Que también es un poquito picante Es spicy barbecue Ok ¿Por dónde te gustaría empezar? Yo creo que por la spicy barbecue Muy bien Pero voy a agarrar Esto es una piernita heterodáctil Luego algo así Está gigantita Ve nada más Sin miedo, sin miedo Sin miedo al éxito Habla de tres Ok, vamos Dos de tres Increíble Podría seguir comiendo Pero nos faltan otras tres recetas Que también se ven ricas Hay que ser responsables ¿Te parece si seguimos con el jalapeño? Toma esa pieza de jalapeño No sé qué morder y qué no Porque aquí no se nota dónde está el hueso Sí, no me voy a ir ¿Le quedó el chimuelo? Una, dos, tres Esta deli Neta estos dos Mis respetos Muy bien Ya Tengo que ir a esa Vamos con esto Que tampoco sé dónde está el hueso Aquí, eh Parece un meteorito No te tienes que dar mordida Yo creo que le puedes arrancar un pedacito Para que no sufras tanto Le arranca lo de arriba Para no sufrir Y hace trampa A ver, tu mugre araya Me lo ando poniendo aquí Cheers Cheers Esa no pica tanto Fíjate que me gustó mucho más En el pollo Que en la que tira Es que estaba muy secada Esto sí está bueno Te perdón la volcana Haceme una servilleta No está mala onda Bueno, aquí me limpio con el pan Me lo iba a comer Tenía quesito, ¿verdad? No, ese es otro Ah, bueno Lo de queso no me lo mayugues Va Va Qué chavo hecho Este pollo Le echó ganas en la vida Se siente el éxito Este pollo Este pollo Tuvo una relación estable Este me lo engañaron Pero no importa Tiene carne medio rancia Pero es bueno Este pollo tomó muy buenas decisiones Hasta que decidió entrar a esa granja ¿Verdad? Deli Excelente Creo que en general Sí Muy buenas opciones Vamos a la parte rica Una de mis partes favoritas Es ponerle merda de fresa Pero agua Porque el sobrecito de la catsup y la merda es el mismo Se parece Y luego ahí andas llorando porque nomás te dan un panquecito Y la cagas y le ponen carne ¿Qué es eso? Es una hamburguesa sin carne Yo muchas veces en mi infancia la cagué Y mi mamá me decía Por morra ahora te lo traes Entonces aprendí a la mala Hay que checar A verificar Es que no El tomatito también tiene plantita arriba Hay que checar que tenga puntitos Si no tiene puntitos Es tomate ¿Se abre o no se abre? Yo lo abro Pero hay gente que se lo atasca así de que Yo soy más de atascarme Ve la orillita Esta mermelada tiene color radioactivo Ve la mermelada Ve la mermelada Ve la mermelada De la mermelada No hay forma incorrecta de comer esto No confío en la gente que se come esto con el pollo O sea en parte salada ¿Lo he hecho? Porque es el postre Lo he hecho y no estoy orgulloso No A mí no me gusta Hay que tener paciencia y esperar Cuando es el postre es el postre ¡Güey! Lamiendo el plástico Sabe bien rico ¡Ay! No supe dónde estuvo el plástico Bueno ya ni modo Me he metido pero es cosa en el hocico Oye el que esto Está muy grande El platillo principal Estos son los churro bites No se dejen engañar por la cajita de pollo ¿no? Aquí hay ¡Chingos! Pequeños trozos de churro bañados En chocolate ¡Qué delicia! Pues hay que darle Agarra uno ¡Ay! Mira este chiquito Me preocupó si fuera pollo Porque se puso blanco ¡Muy bueno! ¡Qué delicia! Esto se acuerda que nos vamos a tapar bien cabrón Con tanto pan O sea nada más te aviso Entonces se ocupó comer bolca Somos un experimento de la humanidad Así que dale like Nosotros ya probamos las cosas Para que tú puedas tomar una decisión informada Literal Y dinos ¿Cuál es tu preferido de todos estos? Así que por favor En los comentarios Dinos Y coronel Si ve este video Recuerde que nos debe Una receta secreta Porque uno no olvida el pollo que le deben Sí Benchortianos Espero que les haya gustado este video Díganme en los comentarios ¿Qué otro menú les gustaría que probáramos? Si tú eres dueño O dueña de un restaurante Invítanos Invítanos Y bueno En quiebra total De que ni... No, no, no No, no Se van a comer No, no comemos tanto Nos vemos en el próximo video Benchortianos Claudia muchas gracias Gracias Por tu opinión tan acertada Creo que Espero que hayas disfrutado Esta sección Dale like Para que hagamos más secciones Como esta Y nos vemos en el próximo video Si no te has suscrito Suscríbete Para que te avise Cuando suba el nuevo video Y recuerda Que los últimos 20 segundos De todos los videos Tienen playlist Para que puedas hacer maratones Nos vemos Nos vemos en el próximo video Bye Wey Que rico pollo De verdad Héctor No me esperaba Estas delicias culinarias Wey Que pusimos el día de hoy Hay algo Que te quiero preguntar Tal vez es muy personal No me conoces Pero debes de confiar Hay algo Que te quiero preguntar